Y nuevas tareas, Andrés Alamán y Lorenz Golbon asumen lo que yo estimo es la más noble tarea, misión y responsabilidad que puede asumir un ciudadano de nuestro país, aspirar a la presidencia de la República. Eso significa valor y coraje, porque sin valor y coraje no llegan a ninguna parte. Significa también entrega y generosidad, porque la van a necesitar. Y significa también esperanza y optimismo en el futuro de nuestro país, porque eso es lo que va a iluminar sus pasos y su liderazgo en esta gran tarea y desafío de aspirar a la presidencia de la República. Yo estoy seguro que es una forma noble y generosa de ejercer su vocación de servicio público. Por eso les digo a los ministros que han dejado el gabinete para asumir esta gran tarea y misión. Salgan con la frente en alto. Salgan con humildad, pero también con alegría, a recorrer el país, región por región, provincia por provincia, comuna por comuna, hogar por hogar. Salgan con un mensaje de futuro, de esperanza y de progreso, como el que todos los chilenos queremos y merecemos.